Nena de esa lema que el sol está que quema Pidiendo con el corillo y en moviéndome una esquina Un compote en mi cocina y mucha gasolina Volven para la bocina, corrí, vámonos encima Hoy no fui más a radio que llamé la policía Esticó los mozos al ver de cada calle hasta prendía Soliendo ese al día, corriendo con la mía Modelando en la de ella con su topa prendía Coquetea dulcía pa montarse en la vía Y como yo ando prendido esta noche es en mina Trabajo poseía, en tembo y brujería El deseo, la control, esta noche hay avería El deseo que se baila sola, así el DJ la motiva Y como me llama cola, la besorra me la activa Y como me llama cola la besorra me la activa Chori me salió picu Después le puse duro y la maté en la raya Nena de esa de más que el sol está que quema Pon tu traje baño y vamo' pa' la valla Anoche Chori me salió picu Después le puse duro y la maté en la raya Nena de esa de más que el sol está que quema Pon tu traje baño y vamo' pa' la valla Vengan y corran la machina Hoy bebemos esta benzina La corta va pa' rica, pila y saliva Vos tenés verita pa' el jitibirrita Con un par de coquitas que se quieren y me invitan Me van fumando, se me dedican y para agua brincan Y yo y las hermanitas, ellos y te predican Y un po' sube el bajo que lo solicitan Porque la que cita y el ritmo se aplica Sirena pa' la arena, que la cosa esta buena Tiburan pa' el orillo y ganamos como sea Sin miedo al cuadrillo El coronel mal que mea Y si alguno se guilla se lo lleva la manía Pilata sin garata, te llenan de guata Anda derechito, te vas sin pata Por ahí malcito y yo no rompe plata Te cerro el toquinto y te quedas sin garata A tu choni me salió pico Al después le puse duro y la mata en la raya Que nadie sabe más que el sol está que quema Con tu traje venga y vamo' pa' la playa A tu choni me salió pico Al después le puse duro y la mata en la raya Que nadie sabe más que el sol está que quema Con tu traje venga y vamo' pa' la playa Pina, solamente es duro el que por 10 años puede demostrarlo Y un boy que produce solo Grinched by Gaby Music Rock, Luni Son 10 años que los tengo caminando por la orillita Y si no es verdad saca en pecho y me lo demuestra